¡No queremos ir! ¡No queremos ir! ¡No queremos ir! ¡No queremos ir! Es así, como a viva voz, más de 100 venezolanos exigían frente a la Embajada de Venezuela volver a su país. En este otro registro, incluso, hacen un pedido directo al presidente Maduro para que envíe aviones y así puedan retornar. ¡Queremos ver el avión! ¡Queremos ver el avión! Maduro, mandándole el avión, que ya no queremos ir aquí ya. Señor Maduro, le exigimos que nos meten el avión rápido, que nos queremos ir tan alta. Incidentemente, en Venezuela, Nicolás Maduro anunció la activación de un puente aéreo para aquellos que quieran volver, una medida que para la activista venezolana residente en Lima, Paulina Fachín, no tiene nada de casual, pues afirma que el dictador venezolano estaría detrás de toda esta aparente campaña de repatriación. He ordenado que se active en el plan Vuelta a la Patria un puente aéreo para traer a todos estos venezolanos que se han censado y quieren regresar a su terruño, amado. No es una repatriación como tal, es que la gente se está vendiendo y Nicolás Maduro la está comprando. Me explico, si tú te regresas a Venezuela, hablas mal del Perú, porque eso es lo que están buscando, te regalo una casa, te doy un bono de alimentación, te pongo a trabajar en el Estado. Lo que estaría buscando el gobernante venezolano, de acuerdo a Paulina Fachín, es desprestigiar al Perú y su política de ayuda a sus compatriotas. El discurso un poco es que los venezolanos se han marchado de Venezuela porque han sido engañados, y que están en otros países para limpiar inoboros, que el término que utiliza Nicolás Maduro, que es un término muy venezolano, es poceta, que es inoboro, water. A todos los que quieran regresar del esclavismo económico, de la persecución y del desprecio que se han sometido, luego de que los invitaron a irse a esos países, a esos venezolanos y venezolanas, les digo, dejen de lavar pocetas en el exterior. Lo cierto, sin embargo, es que algunos extranjeros han sentido un duro cambio en el Perú con respecto al régimen laboral al que estaban acostumbrados. Entendemos que las personas del régimen que están acostumbradas a trabajar menos de ocho horas, a que les den bonos, a que les regalen casa, este no es el país para ellos, porque aquí en el Perú se viene a trabajar, a hacer las cosas bien, y aquí el que no trabaja no vive y no surge hacia adelante. En tanto, la División de Extranjería de la Policía y la Superintendencia de Inmigraciones continúa realizando operativos para verificar y fiscalizar la situación migratoria de los extranjeros en el país.